Buenos días churris, desde Londres, aunque el vlog anterior lo terminé desde Londres, pero buenos días. Primer vlog completo aquí en casa, acabo de sacar a Crunchy, voy a ir hoy a una clase de baby bar, así que es más tarde, así que desayuno primero. Me estoy preparando mi smoothie bowl de espirulina y vamos a por el día. Estoy ya de 30 semanas. 30 semanas churris, wow eh, 30 semanas, solo faltan de 8 a 11. No me he llevado a la cama del gimnasio y después del gimnasio me he ido directa a casa de Isabela a tomar un segundo desayuno y ponernos al día, porque entre que yo he estado mala, ella ha viajado, yo he viajado, nos hemos visto con un montón de tiempo. Y ahora me voy a luchar, madre mía, tengo un montón de cosas que hacer hoy. Voy a cerrar aquí porque si no le doy un show a los vecinos, pero bueno, sí que hemos estado poniéndonos al día y no he grabado tampoco con el móvil casi. Me he tomado un segundo desayuno, que no me he sentado muy bien, la verdad, no me he sentado muy bien, estoy como a punto de explotar. Y nada, a ducharme. Me he dado a grabar... Bueno, hoy está siendo un día. En general, os he dicho que tenía muchas cosas. ¿Os he dicho o no os he dicho? No sé ya si os lo he dicho o no. Pero bueno, hoy tengo, tenía, tengo un montón de cosas que hacer todos estos días. Literal, siempre lo pienso y creo que ya os lo he comentado varias veces. Cuando tienes que poner la casa en orden, simplemente como ligeramente en orden, después de haber estado fuera de vacaciones, de viaje, de lo que sea. O sea, siempre siento que tarda como un par de días. Porque entre que pones lavadoras, de esto y lo otro, haces la compra, ayer todo el día... Ah, es que ayer no grabé. Pero ayer fui a llevar a Crunchy a la peluquería y al final, quieras o no, entre ir, venir, volver a ir y venir y todo el rollo, te llevas un buen rato del día. Pero aquí está el chiquitín. Le han cortado el pelo súper corto esta vez. Porque, no sé por qué, cada vez que lo dejamos, cuando no está con nosotros, siempre se le llena el pelo, se le hace mogollón de nudos. No sé, tampoco es que estemos nosotros aquí cepillándole el pelo cada cinco minutos, pero... No sé, cada vez que lo dejamos con amigos y tal, tiene las patas, el cuerpo lleno de nudos, 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 imposibles de quitar. Entonces ayer le llevaba la peluquería y cruzamos los dedos, que no le tuviesen que rapar. Y no le han rapado, pero casi. Pero aún así sigue estando precioso mi niño. Más fresquito, no quería que estuviese tan fresquito ya, porque tampoco se haga calor, pero bueno. Le quiero hacer rápido. Lavadoras, hacer la compra, poner la compra, guardarla, llevar a Crunchy, deshacer maletas, guardar las maletas... Todas estas cosas que son cosas normales. Pero al final es lo único que haces en el primer día de volver, primero o segundo día de volver. Porque, claro, tienes que repartirlo en varios días. Y nada, pues eso. Bueno, siento que aún estaba terminando de poner cosas al día. Pero ya tengo la casa puesta a punto. Ya he terminado. Está la última lavadora puesta. Y se acabó. Y nada, churris. Me voy a poner a editar. Tengo una lista de cosas que hacer que de verdad, mi to-do list no para de crecer. Y además no todo es trabajo, sino como recados, cosas así. Y además los recados es lo que más tiempo te quita. Pero bueno. Todos los días intento hacer cosas de esa lista más trabajo para ir quitándome cosas de encima. Porque si no la lista sigue aumentando. Me enseñan a las churris tu corte de pelo. Mira qué guapo. Crunch. Hi, baby, sweetie. Oh, my goodness. Ayer nos llegó este regalo para el bebé de unos amigos de Estados Unidos. Y como Fra ha llegado y un viaje de trabajo, no lo quería abrir sin él. Así que como acaba de llegar, no aguanto más, lo quiero abrir. No, 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 no. Mira, churris, qué monada. Venía esta cesta con dos muselinas. Esta me encanta. Esta mantita monísima. Estos patucos, por favor. Este juguetito de madera del elefante. Y un peluchín de un león. Me acabo de hacer la rutina. Estoy cogiendo buen ritmo esta semana por fin. Con hacerme la rutina antes de cenar. Y me está gustando esto, la verdad. Mucho mejor. Todavía es de día. Voy a hacer la cena, aunque me siento como muy llena, pero luego me entra hambre. Estoy haciendo las cenas. Mirad, os voy a ir enseñando lo que voy metiendo. Calabacín y pimiento rojo. He metido lentejas y aceitunas negras. Pasata. Que es como tomate frito. He añadido espinacas. 150 mililitros de agua. Y caldo de verduras. Ah, y pasta de tomate seco. Y ahí, luego en la sartén he hecho eura con pesto. Y luego he puesto piñones que he tostado. Y listo. Cenita rápida. ¡Suscríbete! 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 Aunque es la hora de comer. He desayunado esa mañana. He estado trabajando. Me he ido a la clase de ejercicio para embarazadas. Y me he duchado. Me he vestido. Me he puesto este vestido de H&M. Que es de premamá, pero ya os enseñé. O sea, este es de los que me compré en febrero. Pero parece vestido normal. Sabéis que no tiene ningún corte así específico de embarazada. No me he secado hoy el pelo con mi rulo magnífico. Porque no tengo mucho tiempo. Tengo mil cosas que hacer. Pero me moría de hambre también. Así que voy a hacer la comida primero. Que menos mal que tengo todo listo. Como quien dice. Y solo me voy a preparar la ensalada esta. Que tanto me gusta. Y tanto he repetido. En las últimas semanas. O ya. En el último es. Y... ¿Dónde están? Aquí. Que tiene espinacas, quinoa, edamames. Alubias negras. Aguacate. Aguacate. Ah, sí. Está blandito. Estupendo. Y eso es todo. Las espinacas. Así que sí. La cena de ayer estaba rica. Pero... Sí. No sé. Es que... Yo tengo un problema. Y es que cuando... Me sirven o sirvo yo... Las cosas súper calientes... No los ha molido igual. Pero tenía mucha hambre de noche. No me podía esperar. Y me estaba comiendo... Quemándome la boca. Pero... Como que no lo podía saborear del todo. ¿Sabéis? Pero la eura con el pesto... Riquísima. Aquí tengo mi ensalada. Y una tostadita. Hora de comer terminada. Y ahora me voy al ordenador. A empezar a hacer las millones de cosas que tengo que hacer. Que se alargan de... No es que sean nuevas de hoy. Se alargan de... Desde antes de Marbella. Sí, soy completamente honesta. ¡Qué pereza! El móvil se me ha quedado sin batería. Ya a la hora de comer. O sea... Hoy ha sido intensito. Y solo es la mitad del día. ¿Habéis visto? No sé si os lo he enseñado. Pero ya tengo aquí... El carrito preparado. Con el bolso de Chloe. Porque lo probé. Y ahí se ha quedado. Porque en realidad me gustaría subir el carro. A la habitación del niño. Y dejarlo ahí hasta que nazca. Obviamente. Porque lo tenemos aquí en medio. Que es donde va a tener que estar cuando el bebé haya nacido. Porque no voy a estar bajando las escaleras todos los días. Subiendo y bajando con el carro. Pero... Claro, por ahora no ha nacido. Quedan dos meses. Entonces... Digo yo. Lo podemos poner arriba. Pero yo creo que... Como arriba. La habitación es tan chiquitita. Y no la... Me estoy rascando el brazo. Sí. Porque tengo todo muy cargadísima. Eh... Con la habitación es tan chiquitita. El armario está lleno de cosas aún. De fra. Y... Y no lo quiero tener en medio. Y la habitación aún la tengo que organizar. Que lo quiero empezar a hacer este fin de. Si me da tiempo. Porque este fin de ya tenemos un montón de planes. Si no, la semana que viene. No hay mucha prisa todavía. Pero... Sí. No sé. Tampoco lo quiero tener ahí en medio de la habitación. La verdad. Conchi me está mirando. Desde allí. Porque quiere su huesecito de los dientes. Quien ha tenido... Una súper, súper mala idea. Yo. No sé en qué momento. Se me ocurrió. Ayer. Reservar para hoy dos clases. La que he hecho esta mañana. Que es la de Body Bar. Y luego Paola. El estudio de Paola. Ha abierto... La opción de yoga. Y han metido esta semana. Todas las nuevas clases de yoga y pilates. Entonces. Han puesto una clase de yoga para embarazadas. Y solo es la que yo he visto el jueves por la tarde. No sé en qué momento me apunté. Porque lo quería probar yoga para embarazadas desde hace tiempo. Desde que me quedé embarazada básicamente. Y no he encontrado ninguno. No he encontrado ninguno alrededor mía. Y ahora que Paola lo ha puesto. Pues quería probarlo. Pero es que estoy. Uno. Agotada. Y dos. Reventada. Y encima. Oís que no me da tiempo. Hacer todo lo que tengo que hacer. No. Muy mala idea. Amy. Muy mala idea. Dejemos aquí. Dicho. Que dos clases en un día. No porque sea una clase intensa. Porque le pregunté a Paola. Y le pregunté a otra de mis entrenadoras. Y me dice. No. No va a ser intenso. O sea. No es que sea dos clases ahí de super intensidad. La de esta mañana. Es más intensa. Y ahora la de yoga. Es como más respiración. Y todo esto. Pero. Es por tiempo más que nada. Y porque a esta hora. Ya es que no me apetece hacer nada. Solo seguir trabajando. Y ya ir desconectando para la noche. Y este. Este. Llevaba mogolle de tiempo sin ponérmelo. Y ahora que me ha crecido. Bueno mogollón. Como tres semanas. ¿No? Las dos semanas que he estado mala. Y luego la semana de Marbella. Pero claro. En tres semanas ha crecido. Y mucho más ahora. Que es después. Bueno. No es justo después de comer. Pero ya. Después de comer. Y el resto del día. Ya la barriga se me hincha mogollón. A pesar de que no es que me sienta ahora hinchada. Pero que se hincha más que. Por la mañana. En fin. Le voy a dar a Crunchy su comida. Y me voy. Chau. 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 Churis. He vuelto de. De la clase de yoga. Y ha sido la mejor decisión que he tomado hoy. Sinceramente. Porque me ha sentado de maravilla. Me ha encantado. Quiero ya. Reservar la siguiente clase. Para la semana que viene. O sea. Me ha flipado. La mejor decisión del día. Me ha sentado genial. Y. Acabamos de terminar de cenar. Sigo con la ropa del gym. Hemos estado tomando un dátil. De postre. Porque quería fruta. Pero es que quería piña. Y la piña aún está muy verde. Así que. Dátil. Y a dormir. Porque estoy llenísima. Y cansadísima. Pero me ha sentado de maravilla. De verdad. Muy buena decisión. Buenos días. Hoy. Es viernes. Y hoy no voy a ir a entrenar. Porque he quedado con una amiga para desayunar. En. Farmacy. Así que nada. Me voy a la ducha directa. Me voy a arreglar. Como ayer ya hice dos entrenamientos. La clase de yoga. Y la de baby bar. Pues estupendo. Y así. Le doy un descanso a mi cuerpo. Que llevo lunes. Martes. Miércoles. Jueves. Los cuatro días seguidos. Después de haber estado una semana en Marbella. Sin hacer. Mi ejercicio habitual. Y las dos semanas mala. Así que. Poco a poco. Pero os puedo decir. Que mi cuerpo. Se acuerda. Porque no tengo agujetas. Así que. Ayer me he estado un poco más cansada. Pero no tengo agujetas. Y os tengo que decir también. Que la clase de yoga. Por favor. O sea. Debería hacerla todas las noches. Porque es que me quedé dormida. Así. O sea. Fue tumbarme en la cama. Y caí rendida. Eso no me pasa desde hace mil. Era una sensación de paz. Relajación. Qué maravilla. En fin. Churris. Muy a la ducha. Estoy aquí. Intentando. Decidir. El look de hoy. Estoy. O sea. Lo tengo como muy claro. Pero estoy entre los tres vaqueros de embarazo. Que no sé cuál. Maldito el momento en el que me he puesto la crema esta de. La crema que te pones en el embarazo en todo el cuerpo. La de las estrías y tal. Me la he puesto bien por las piernas. Sin pensar que me iba a poner vaqueros. No, Churris. Este look no. O sea. La parte de arriba sí. Y las bailarinas también. Pero no con el vaquero este. Beige. No me termina de gustar. Estoy entre los dos azules. Es el oscuro o el clarito. Lo que pasa que este es pitillo y el otro es más como tipo mam jeans. Entonces no sé. Creo que el clarito me convence más el tono. Pero claro. El corte para el look me convence más el pitillo. No sé qué hacer. Me despedezlo. Lo que pasa. Ya. No sé. fusión. Busión. Vale churris estoy lista Me voy a ir ya Y ahora nos vemos Just say the word And we can leave this place I'll take you Anywhere you want As long as we're together Everything will do You got me going You got me going Now I'm moving closer to you And it's getting dark In this room Tell me what you wanna do Maybe let me love Let me love Churris Nuestro bocón un poco Pongo es Semi Semi Hemos llegado Y estaba aún cerrado En el que no abren El viernes hasta las 11 Entonces Hemos ido a dar un paseo Y ahora hemos vuelto Y las dos queríamos pedir tortitas Pero No tienen el menú de brunch El viernes Solo el tienen el fin de semana Entonces O sea Sábado y domingo Así que Nos han dado el menú de comida Y ahí estamos viendo Qué pedir Menos mal que he tomado Algo de desayuno Por si acaso En casa En plan Algo rápido Una tostada Creo que nos vamos a pedir Una pizza de alcachofa O un falazo O un gofre de falazo No lo sé Pero sí Veníamos con la intención De pedir Las tortitas Pero bueno Churris Churris Ya hemos salido De comer Básicamente Porque es la una y media O sea que Al final Como hemos comido En la comida Hemos terminado comido Como a las 12 O así Y estoy llena Llena Llenísima Porque tampoco estaba muerta De hambre Y al final Me voy a coger Un Uber Para volver a casa Porque necesito Estar en casa Relativamente pronto Porque hay un paquete Que llega hoy Que es el regalo Cumpleaños de Isabela Y vamos este domingo Que es su cumpleaños Vamos a celebrarlo Entonces quiero Quiero estar en casa Para recogerlo Porque si no estoy Pues ya no me lo traen Hasta el lunes Así que Tengo que estar en casa Y luego tengo también Cosas que hacer Antes del fin de Quiero Tengo Mil recados Que hacer Antes de mañana Así que quiero Llegar a casa pronto Y como es la hora De comer Me pone que tardo Un mogollón Llegar a casa Con el metro Así que nada He cogido un Uber Estoy esperando Queda un minuto Y a casa rapidito No Es la primera vez Que voy a Farmacy Y lo que pido No me flipa Estaba bueno Pero yo creo Que también Como en mi mente Iba muy con la idea De pedir Las tortitas No Me ha sentado muy bien La verdad He llegado a casa Y me he tomado Algo de fruta Como a ver si eso Me ha sentado un poco El estómago Porque Lo estaba pasando Un poco mal Y era como que Mi cuerpo me estaba Pidiendo fruta ¿Sabéis? Esa sensación Y me he tomado Un mango Y unos Unos arándanos Me encuentro Inmediatamente mejor Después de haberme lo tomado Y he llegado justo a tiempo Porque Mientras me estaba tomando El mango Ah y un plátano también Que me apetecía Magollón Me estaba tomando La fruta Han llamado a la puerta Y yo pensaba Ah pues el pedido Ha llegado antes Menos mal que he cogido el Uber No Era otro pedido Que estaba esperando Pero no sabía Cuando me llegaba Y justo ahora He cerrado la puerta otra vez Han pasado 10 minutos Y han llamado Para el otro pedido Que era el regalo de Isabela Pero el otro pedido Que me ha llegado Estoy muy ilusionada Reconoceréis esta caja Muchas Seguro De Adidas He comprado Estas deportivas ¿He pedido? De los pedidos No sé qué es Literal Que he llegado A la hora De los pedidos Dos cosas Que hemos pedido En Amazon Que son nada Cosas de Para la casa O sea para la casa De comida Que llevo mucho tiempo Sin hacer La crema de almendras Y crema de cacahuete Yo aquí en casa Como sabéis Que siempre la he hecho Desde el 2020 Y llevamos Meses Comprándola hecha Y no lo entiendo Sabéis De repente le dije Para el otro día No sé por qué estoy haciendo esto Cuando me encanta Hacerla Prefiero hacerlo Aquí en casa Y pedí de nuevo Los cacahuetes O sea Un kilo de cacahuetes Y un kilo de almendras Y también pedí Este Dos kilos Pensaba que eran menos Pero bueno Eso tenía buenos reviews De las pepitas de chocolate Veganas Porque Ya no las encuentro En ningún super Y de siempre Las que más me gustaban Desde 2020 Que empecé a comprarlas Para hacer las cookies De garbantos Y todo eso Eran las de Amazon Así que nada He vuelto a comprarlas Y esto es lo que pasa Cuando el gato De algún vecino No sé cuál es Decide Entrar En nuestro jardín Y Quan Chi Le entra Los 10.000 males Porque no lo puede soportar Jump Jump Salta a la verja Está andando por todas las verjas De todos los vecinos Y luego Se mete en nuestro jardín Siempre Entonces nunca tengo La puerta abierta Si yo no estoy aquí en la cocina Porque digo A ver si se va a meter en casa Y si se mete en casa Podemos tener una desgracia Entre Crunchy y el gato La pelea del siglo Pero me parece bastante incómodo No poder estar tranquilamente En mi casa Con la puerta De mi jardín abierta Por miedo A que el gato De un vecino Se meta en casa Y Crunchy Y el gato Terminen en una pelea La verdad Es un poco incómodo No os voy a mentir Pero que puedo hacer No hay nada Que pueda hacer Las sopitas de chocolate Veganas De Amazon Y era un paquete De dos kilos Acabo de ver Pensé que era uno De 500 gramos O de un kilo Pero no dos Pero bueno Estupendo Así nos va a dar Para el resto del año Y estas estaban muy ricas Así que nada Para hacer de nuevo Las cookies de garbanzos Que me apetecían mucho Y luego otras recetitas Así dulces Que ahora ya Me está apeteciendo Cada vez más Algo más allá De los muffins De arándanos Que también es lo que más Me apetece siempre Pero me están volviendo A apetecer ciertas recetitas Así de dulce Que durante el embarazo Me ha apetecido Lo que más salado Y si era algo dulce Solían ser Los muffins de arándanos Ahora me apetece Pues estas cosas Llevo No sé Un año O más de un año Sin hacer las cookies De garbanzos Mogollón de tiempo No han llegado Los cacahuetes Bueno Han llegado Las almendras Un kilo de almendras Para hacer Crema de almendras Tengo que ir ahora A mandar cosas Que he vendido En vinted Pero os voy a enseñar Lo que estaba enseñando Dadidas Me he comprado Estas deportivas Las Samba OG Originals Que me encantan Me parecen muy cómodas Me parecen muy cool Y que te dan un toque Así bastante chulo En los looks En algunos looks Obviamente No en todos Me las estoy probando Y es que estaba segura O sea Directamente han llegado Y me las he puesto a probar Porque estaba segurísima De que las iba a tener que devolver Pero resulta que no Menos mal Porque Veis Es que se me parecen buenísimas Y el motivo por el que pensaba Que las iba a devolver Es por Bueno Perdón churris No queríais verme tan de cerca Nadie quiere verte tan de cerca Eso El motivo por el que pensaba Que las iba a devolver Las pedí en ASOS Porque Están en alta demanda Ahora mismo Y No quedaban muchas tallas En ningún sitio Y las pedí en ASOS Y me ponía tallas Que yo no había visto nunca En plan 42 cuartos O algo así O dos tercios O algo así Y yo normalmente soy una talla 40 Pero En deportivas de estas marcas Y tal Siempre suelo mirar La guía de tallas Porque digo No sé Como no es simplemente 39, 40 Tal, tal Siempre he decidido mirar Por si acaso Total Que menos mal que miré Y comparé Con la web de Adidas Vi la guía de tallas En la web de Adidas Y me salía Que para Mi número de pie Normal Del 40 Y los centímetros Era El 41 y 41 y un tercio ¿Sabéis? Me salía eso Y digo Y justo era La talla que quedaba Más pequeña En ASOS Y digo Bueno pues la voy a comprar Y si no pues la devuelvo Y ya está Porque devuelve en ASOS Es súper fácil Y nada Entonces estaba segura Que me iba a quedar grande Porque yo soy un 40 Y pensaba Bueno pues un 40 y medio Sí O un 42 tercios Supongo Pero un 40 41 y un tercio No sé Pero en la web de Adidas Me salía que ese era mi talla Entonces nada Me guié por eso Y recomendación Siempre guíaos Por la guía de tallas Porque muchas marcas Tallan de forma diferente Así que nada Así es la mejor forma De comprar online Y estoy encantada Me parece muy guays Os tengo que terminar Enseñando el look de hoy Pero he estrenado Las pretty bailarinas Que me compré en Marbella Y tengo que deciros Que O sea Súper compra Porque Es probablemente De los zapatos más cómodos Que hay en mi armario Ahora mismo No os exagero Mis pies son súper delicaditos De lo más delicadito que hay Normalmente Estrenar un zapato nuevo Y ponerte a andar por Londres No es la mejor idea para mí Porque siempre termino Con rozaduras Sangrando Con millones de heridas Y pasándolo fatal Pues nada Iba hoy En la gloria Pues eso Churris Iba en la gloria Súper cómodas Las bailarinas Ha sido todo un acierto Y nada Ahora Voy a ir a envolver Los pedidos de Vinted Y voy a ir a mandarlos Voy a ir luego A la tintorería Que tengo que llevar Un vestido Voy a ir a llevar Unos pantalones A que le cojan El bajo Porque se ha deshecho El dobladillo Se ha deshecho Así que voy a llevar A que lo arreglen Y todos estos recaditos Que son un poco rollo No os voy a mentir Vale Primera parada He envuelto ya Los paquetes Aquí estos dos Que tengo que mandar De Vinted Pero mi primera parada Va a ser En la tintorería Porque me dejan Entrar con Crunchy El sitio de los arreglos No sé si me dejan Pero está cerca Donde tengo que mandar Los paquetes Y donde tengo que mandar Los paquetes No me dejan entrar Con Crunchy Tengo hipo Madre mía No me dejan entrar Con Crunchy Así que tengo que hacer Dos viajes Primero voy a sacar a Crunchy A su paseo Voy a ir a la tintorería Después vuelvo a casa Dejo a Crunchy Cojo lo del arreglo Y los paquetes Y hago eso Y hala Tres cosas Que me dan pereza Hechas Vámonos Ay me falta el móvil Vale Segundo viajecito Ya he traído a Crunchy Y ahora A llevar los paquetes Este me lo llevo en la mano Y El otro en la bolsa Y los pantalones ahí también Churris Al final Tengo que andar Hasta bastante más lejos Para mandar los paquetes Porque Donde normalmente los puedo mandar No les quedaban pegatinas De las etiquetas Así que me estoy dando Otro paseito Y sigo con las bailarinas puestas Y es que son La Absoluta maravilla A veces Se me hace Bola No que se me haga pesado Sino que Se me hace como Difícil Estar Activa En stories A la vez que Estar activa Grabando vlog Cuando estoy grabando vlog Y acabo de estar Grabando el look O haciéndome fotos del look En el espejo En el salón Intentándolo yo sola Y luego me he puesto A terminar de ver El último episodio De Queen Charlotte Que me quedaban como Media hora Por terminar Y me iba a poner ahora A hacer la cena Y me he acordado Me iba a poner ahora A hacer la cena Y me he dado cuenta Que no os he enseñado El look por aquí Así que me lo he vuelto A poner Y aquí estoy Este ha sido el look De hoy Los vaqueros de H&M Los skinny De premamá Las bailarinas Estrenándolas Las bailarinas De pretty bailarinas Ahí va él Con mi zapatilla Luego La camiseta nadadora Esta es de H&M La blazer de Mango Del año pasado Pero yo la he comprado Este año En Mango Outlet Y el collar De Brinker Y Eliza Y luego Pulseritas Anillo El anillo de Pe de Paola No sé Ahí El anillo de Pe de Paola Y El otro anillo De Pe de Paola Y ese ha sido el look Con este bolso Este niño Con este bolso ¡Hala! Buenos días churris Llegó el sábado Mi Uber está casi aquí Las baterías de la cámara Se descargan en el avión ¿Sabéis? Siempre lo he escuchado Pero nunca me lo creía Pero es que estas tres Estaban cargadas Y bueno La que estaba en la cámara La he puesto a cargar ahora Porque la he usado Pero las otras dos Estaban completamente cargadas Y están aquí Semi En fin Me voy A comer O brunch Con mi amiga Blanca De España Pero que está aquí Este fin del Londres Y hemos quedado para Tomar brunch Ya os dije Este fin Ya tengo como Un montón de planes sociales Después de Haber estado Mala Fuera Y Y ahora ya de vuelta Es como que se han acumulado Todos este fin Está aquí el Uber Me voy Vámonos churris Y ahora ya de vuelta Aquí está Blanca Hola Que ya hemos comido y todo Y nos hemos puesto al día Llevamos aquí cuántas horas Cuatro, tres Hemos venido a Farm Girl En South Kensington Y está todo el mundo aquí fuera Porque hacía solazo Me acabo de poner la chaqueta Pero estaba asándome Se me estaba quemando el brazo Yo creo Y ahora una nube Lo ha tapado Y no me voy a quejar Porque te da un poco de alivio Porque yo me estaba quemando ya Tenía un calor Hello Churris Frá me tiene contenta Ahora se hace el loco Contenta me tiene Le dije que teníamos que estar a las 5 Comprando los snacks Para el cine Porque vamos al cine a las 5 y 20 Y son las 5 y 20 Y no hemos comprado ni las palomitas Y todavía tengo que ir al baño Porque por supuesto El embarazo Y Amy Esto es lo que pasa Y Ponernos en cola para las palomitas Ir al baño Y entrar Y todo rollo Y vamos tarde Vamos tarde Y yo un poco de los nervios Porque no me gusta llegar tarde del cine Porque me gusta poder comprar los snacks tranquilamente Y me gusta Poder ver los trailers Y ahora nos vamos a perder los trailers Y ahora me voy a enfadar Porque venir al cine Y no ver los trailers Me fastidia la misma vida Estamos en casa Os tengo que decir Que la experiencia de cine Estando ya Tan avanzada en el embarazo No me ha sentado muy bien Porque Soy muy cabezota Y tenía que ir al baño Pero no me quería perder la película Entonces Estaba Que Me iba a estallar Y luego La espalda Tantas horas sentada Porque ha sido una peli Casi 3 horas 2 horas Largas Pero claro Luego los trailers Ahí hemos llegado a los trailers Con todo Hemos estado ahí Desde las 5 y media Hasta las 8 y 10 Más o menos Y ahora hemos llegado a casa Y estamos los dos Estirados en el suelo Jugando con conchete Conchetito Conchetito Y pidiendo comida Vamos a pedir Thai Porque íbamos a 6 de cenar Pero yo necesitaba Tenía también los pies Hinchados Que hacía mucho Que no me ha pasado mucho En el marzo Me ha pasado una vez O dos veces máximo Y tenía los pies hinchados De haber estado todo el día afuera Y estar sentada En lugar de con los pies en alto En fin Me ha costado Me ha costado Pero nada Estamos en casa Me he quitado los zapatos ya Y estamos aquí con Conchie Porque le hemos echado mucho de menos Y estamos jugando con él Y eso Hemos pedido Thai Y ahora Pues les vamos a cenar en casa Tranquilamente Y os tengo que enseñar Lo que me ha regalado Blanca Para el bebé Me encanta O sea No me puede conocer mejor Es ideal Vale churris Os quiero enseñar el look de hoy Pero no puedo Hacer el esfuerzo De verdad Porque me duelen los pies Modellones tan hinchados De ponerme los zapatos bien Así que me los he puesto mal Pero para enseñaros el look Y ahora me voy a poner el pijama Pero bueno He estrenado por fin Mi vestido de Cos Que estaba deseando estrenarlo Y luego Me he puesto los Los May James de Zara Que obviamente van Mejor atados al tobillo y tal Pero Súper cómodos Esto no es el motivo Por el que me dolen los pies Me dolen los pies De haber estado todo el día afuera Y que se me han hinchado en el cine Por algún motivo Y luego El collar de Brinker and Liza La pulsera también Y La cazadora Tipo crop De Levis Pero el vestido este Es que me flipa Estaba dudando con los bolsos Por eso veis los bolsos ahí Que al final me he ido corriendo Y los he dejado Pero Me he puesto este Porque va mejor con los zapatos Como veis también Estaba dudando con zapatos Que están ahí Pero sí Este ha sido mi look Y ahora Os enseño el vestido Sin la chaqueta Es mi talla Es la talla S Pero es que este tipo de vestido Es perfecto para Estar embarazada Y no Porque Pues Nos ha quedado la cámara Sin batería Que en este vestido Puedes crecer Y por eso fue uno de los motivos Por lo que lo compré Porque aparte Me parece súper Como muy sencillo Y muy elegante Y muy versátil también Porque te lo pones así con Te lo pones con los zapatos Que me he puesto En plan Arregladita Te lo puedes poner con botas Te lo puedes poner con deportivas Te lo puedes combinar De diferentes formas Y me encanta el vestido De verdad Es tan cómodo Tan tan cómodo Es azul marino He vuelto a crear una montaña de ropa Pues esta semana He tenido varias cosas que hacer En cuanto empiezo a probar looks De no sé qué ponerme y tal Que ahora se me complica un poco más Con la barriga La voy dejando ahí Y luego he planchado ropa Y la voy dejando ahí Y digo Ya lo haré luego Ya lo haré luego Y luego no subo Entonces los tengo que hacer mañana Pero No sé si escucháis Dos casas más para allá Y en la otra línea creo En la otra fila detrás Están haciendo una fiesta en el jardín Se lo están pasando genial Te da ganas de De unirte Uy Pero sí Me voy a poner el pijama Porque Quiero estar más cómoda A ver si me da tiempo A quitarme la Hacerme la rutina Y esto Antes de que venga la cena Y me voy a poner ya pijama Mañana recojo la habitación Me da mucha rabia Porque preferiría recogerla Pero no tengo fuerzas Ni ánimo Ni ganas Os pido estos rollitos Curry ¿Esto es curry? ¿No es curry? No Y arroz frito con gambas Que es mi debilidad Es lo que más me gusta Normalmente estoy despertando A las 5 de la mañana Porque Como siempre me levanto para ir al lado Y ya a las 5 5 y media Que es cuando me he despertado hoy Ya entraba luz Entonces ya no me he podido Volver a dormir muy bien Me he medio vuelto a dormir Pero ya como que estás dormida Pero despierta ¿Sabes? Como que te despiertas Todas veces Y ya no es lo mismo Nos han retrasado La entrega de las cortinas Porque los rieles Estos que hemos pedido Los palos No estaban listos Así que A ver si tenemos suerte Y nos lo retrasan otra vez Pero nos han dicho para Para la primera semana de junio Creo que dijeron A ver si por lo menos en junio Podemos dormir mejor Que ya no entra la luz Con las cortinas Hi pipi Y mañana ya os enseño El regalito de Blanca Y mañana tenemos El brunch Del cumpleaños de la hora Mucho de menos Grabar Los 3 vlogs semanales Que he estado haciendo Hasta que me puse mala Pero No sé ¿Vosotras qué preferís? Porque obviamente Una vez nazca el niño Tendré que volver a Reorganizarme Ver cómo me estoy adaptando Y ver cuánto puedo grabar Y todo esto Pero hasta que nazca Me encantaría seguir Con mis 3 vlogs semanales Pero no sé Qué es lo que vosotras preferís No sé si preferís El vlog semanal Que he estado haciendo Estas últimas semanas Porque he estado Grabando menos Desde que me estoy Desde que nos pusimos malos O Preferís Los 3 vlogs semanales Que obviamente No son de 50 minutos O hago mezcla ¿Sabéis? Algunas semanas 3 Algunas semanas 1 Porque sé que hay muchas Que os gustan los vlogs Súper largos Como el de la semana pasada Que era semanal El de Barbella Pero luego sé que hay otras Que preferís los cortitos Porque tenéis menos tiempo No tenéis a lo mejor 50 minutos Para sentaros a verlo Entonces no sé Decidme vosotros En comentarios Pero sí Hoy ha sido un día Súper completito Al final No me ha dado tiempo Como veis Antes de cenar Hacerme la rutina Porque Pedimos la comida Sacamos a Crunchy Luego estuve grabando Os enseñé el look Y luego fui a cambiar A ponerme el pijama Cuando me estaba poniendo el pijama Ya me había dado la puerta Así que nada Lo he dejado para ahora Que sabéis que me gusta menos Pero bueno Queríamos cenar No sé cuántas veces he bostezado ya Pero voy a tener que cortarlo Porque es que si no Os vais a pasar esta parte del vídeo Bostezando Porque os voy a pegar el bostezo Me estoy poniendo ahora Casi todas las noches Aceite En las puntas Antes me lo ponía Simplemente Y me ponía extra O simplemente no Antes lo hacía a veces Como muy a vez en cuando Y luego me lo hacía Como muy en abundancia El día antes de lavarme el pelo Pero ahora me lo estoy haciendo Más cada noche Un poquitín Y no en abundancia Y luego el día que me voy a lavar el pelo El día siguiente Pues obviamente me pongo más Pero Pero sí Estoy notando una diferencia La verdad Estoy usando dos Dos diferentes Estoy usando Molocanoil Y Estoy usando Jisoo Voy alternando Más que nada No por nada especial Sino porque este también Lo tenía abierto Y me encanta el olor También De Molocanoil Así que estoy usando los dos Como el día que me lavo el pelo También después de lavarme Y secarme y tal Me pongo el de Jisoo Es así también No uso el de Molocanoil Y no se pone malo Buenos días churris Feliz domingo Hoy me he levantado Con ganas de hacer mil cosas Estoy haciendo Tortitas para desayunar Con chips de chocolate De los que compramos El otro día Que están buenísimos He hecho ya Crema de almendras Me hacía doblada platos Estoy haciendo mil cosas En la cocina Y tengo ganas De hacer otras recetitas Así dulces Pero obviamente No las voy a hacer ahora Porque vamos a desayunar Arreglarnos Y Y pues eso Desayunar tranquilamente Arreglarnos Y luego vamos a Al cumple de Isabela Al cumple de Isabela Hemos estado En casa de Isabela Luego hemos hecho Picnic Hemos estado Todos ahí Poniéndonos al día Y ahora Estamos yendo al bus Y nada Volvemos a casa Que Tenemos mil cosas que hacer Tengo que editar vlog Este vlog Para Tener que trabajar Mira churis Esto es lo que nos ha regalado Blanca Este saquito Para el carrito Que es una monada En verde Y creo que es reversible Luego en la parte de De dentro Creo que es reversible ¿No? Con florecitas Bueno Hojitas Ideal Ideal Como veis Estamos ya en casa Y en posición Y en posición De editar Y Este es el ordenador De Francesco Estamos los dos En posición de trabajo Así que nada churis Aquí se termina El vlog De esta semana Espero que os haya gustado Y gracias por pasaros Un día más por aquí A pasarlo conmigo Un beso enorme Š Host Música Música Música